La más joven de todas, la revelación del pop chileno, esta niña maravillosa, Perusa Ever. La más joven de todas, la revelación del pop chileno, esta niña maravillosa, Perusa Ever. La más joven de todas, la revelación del pop chileno, esta niña maravillosa, Perusa Ever. La más joven de todas, la revelación del pop chileno, esta niña maravillosa, Perusa Ever. 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 Perusa Ever.